Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de noveno grado para mi asistente, vamos a explicar el numeral 5 que tiene que ver con el 1.7 auto evaluación de lo aprendido que tiene que ver con el cuaderno de ejercicio de la unidad 5. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, según lo que nosotros observamos ahí en nuestra pantalla, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste. Sé consciente con lo que responda. Si nosotros podemos desarrollar el numeral 5, mi asistente, vamos a marcar la X aquí donde dice de que sí. Si no lo podemos hacer, pues ni modo. Vamos a marcar la X aquí donde dice de que no. Si estuvimos cerca de contestar, vamos a marcar la X aquí donde dice podría mejorar. Y si queremos poner un comentario, pues lo podemos hacer, no hay ningún problema. Ahora, identifico, ojo lo que dice acá, lo vamos a subrayar. Lados correspondientes en polígonos según lo que tenemos acá, semejantes. Y calculo, tienen que calculemos la razón de semejanza. Ahora, nosotros hemos aprendido de que en dos polígonos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Ojo a lo que estoy diciendo. Sus lados correspondientes son proporcionales. A los lados correspondientes también se le llaman lados homólogos y la razón entre ellos se denomina razón de semejanza. En general, dos polígonos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Hay que tener presente eso, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, venimos nosotros y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Vamos a ver si hay espacio. Claro, por supuesto, mi asistente. Vamos a decir acá, lados, lados, como dice el lado correspondiente. Vamos a identificar primeramente a eso. Lados correspondientes. Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que en este caso según lo que nosotros observamos en este y en este podemos decir lo siguiente de que AD el lado AD es correspondiente con quién? Con el lado FG. con FG o sea, este con este ajá ahí lo tenemos luego vamos a observar de que este chico ¿con quién? ¿este chico con quién, asistente? A, D, C A, D, C este con este E, F ahí lo tenemos ahora luego decimos A, D ¿con quién? A, D este chico con este con G, H G, H G, H ajá y por último podemos decir nosotros entonces lo siguiente B, C con G, H, E, C ¿con quién? este chico con H, E con H, E ahí lo trae ahora luego que podemos decir nosotros de esta forma nosotros hemos identificado los lados correspondientes repito A, D con F, G D, C con F, F o F, E no hay ningún problema A, D ¿con quién? con G, H con este y B, C ¿con quién? con H, E ahora luego vamos a identificar ya tenemos los lados correspondientes aquí tenemos el apartado y aquí tenemos los chicos ahora hoy vamos con a calcular la razón de semejanza vamos a empezar primeramente con este chico el FG ¿qué te parece si lo ponemos por acá mi asistente? decimos FG 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 es igual ¿a qué? a que nosotros digamos lo siguiente según lo que nosotros observamos en nuestra figura nos vamos a dar cuenta que en FG tenemos veamos tenemos uno, dos, tres uno, dos, tres mientras que en AD tenemos solo uno a ¿qué significa eso mi asistente? eso significa según lo que nosotros observamos continuando con la explicación podemos decir nosotros entonces que este chico es igual es igual a que nosotros digamos veamos tenemos acá uno, dos, tres repito y acá tenemos solamente uno entonces podemos decir que FG es tres veces ¿de quién? de AD del que tenemos acá ahí lo tenemos luego podemos decir acá nosotros entonces lo siguiente ¿de qué? en este caso tenemos AD entre FG y esto ¿a qué va a ser igual? bueno esto va a ser igual a que nosotros digamos AD que tenemos veamos tenemos acá uno y FG que tenemos uno, dos, tres ahí lo tenemos y estaríamos diciendo nosotros entonces mi asistente según lo que nosotros tenemos ahí de que si nos decía calculo la razón de semejanza en este caso estaríamos hablando que la razón de semejanza es un tercio así nosotros continuamos veamos hoy vamos con este chico E F es igual vamos con este E F va a ser igual siempre como es tres veces de quien de D C entonces me quedaría acá D C sobre E F y esto es igual a que a un tercio ajá luego si nosotros continuamos con este chico G H igual siempre tres veces en este caso A B y decimos A B entre G H y este es igual a un tercio ahí lo tenemos ahora y por último podemos decir nosotros hagámoslo por acá el de quien el de H E es igual a tres veces en este caso B C y esto podemos decir nosotros entonces que B C entre que H E y S es igual a cuánto es igual a un tercio ahora por lo tanto nos vamos a dar cuenta nosotros que la razón es igual y podemos decir nosotros entonces y nos decía y calculo la razón de semejanza bueno podemos poner como respuesta que la razón de semejanza es es un tercio y como lo pudimos hacer verdad mi asistente entonces vamos a marcar la X aquí donde dice de que sí lo pudimos hacer bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao con tus ejercicios